La mica que tengo eres tú como guía No la hagas caso a las espías Que conmigo no se le dio Y ahora me tiran la mala Están celosas y se va a moldear Tú solo peleas, la luz así me va Siempre aquí te veo cuando dicen que te va Ellos todos te envían, dicen que tal le va Pero te tiran la mala pa' ver si es que se le da Cuando yo no estoy contigo quieren enamorarme Cuando te veo con ella la mala quiere tirarme Yo solo sé que tú y yo somos apartes Si te vuelan muy pero yo no prometo amarte Yo quiero que tú lo hagas sin pensarlo Hoy conmigo, olvidándonos de la gente Y sé tú el que no esté presente Lo único que tengo eres tú como guía No la hagas caso a las espías Que conmigo no se le dio Y ahora me tiran la mala Están celosas y se va a moldear La única que tengo es que tú como guía No la hagas caso a las espías Que conmigo no se le dio